No hay Aguantito y servidor Hay cabrón, uno con renduro y la pico Seis del piso, hay palecita, el piso Y hay un piso Y hay un hot dog Ese es así del mismo Que belleza eh Chega, es el bello El camarón, la carnita, el queso con vinho Gracias al lado y aquí los que vienen un hot dog también con jamón y queso Y el como Nos vamos a hacer Ya tienes un recipiente con Miguel y yo. Aquí se van preparando por aquí. Toma que ustedes lleven algo de acá. Los especiales son la jaguar y la cecilla para acá. Estamos ubicados en Calle a las Soles de Santa Catreca, con un acento de testigos. Así que cuando venga la fiesta linda ciudad de la Navidad de Pino de I. Deje ser venido aquí con yo, de la edad que no se van a repetir. Los recomiendo siempre que es tan rica de esta vez. Entonces se van a hacer un acento de testigos. Y aquí se van a llevar el camarón también. Sí, está en la semana que vamos a ver aquí. Sí. ¿Todo está en la barra? Sí. A ver, a ver. Si quieres mezcarte un poquito de mostaca. Un poquito de mostaca. Está bueno. Todo bien. ¿No? ¿Cómo podemos dejar? Lo hemos pasado y no lo hayamos visto. Lunes y martes no vengo. Si quieres ahorita para que tome el número, que ya le ven. Ya. Ya. Dejame estarlo. Ya. Dejame estarlo. ¿Sí? ¿Los dos? ¿El grande? ¿El grande, ah? Sí. Mira, tiene dos niñas. ¿En serio? Ahorita venimos de con eso, que nos quita tanta ventana. Ah, felicidades, llegó el nuevo. Sí. ¿Nuevo o nueva? Niñas. Ah, qué bueno. Tiene dos niñas. Ajá. El chico con la pata. No pues, nos lo felicitan, eh. El rico, ah. Por el nuevo es de grande. El rico. 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 ¿No quieren? ¿Trabajando? Sí. ¿Dónde andan? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí está aquí? Sí. ¿Aquí está aquí? Ahí voy. Ahí voy. Sí, aquí andan. ¿Dónde están? Pero no, no quieren. Órale. ¿Vamos a sacar un cuenta de cuánto pago? No. ¿Es más grande cuánto pago? ¿Es más grande cuánto pago? ¿Sí? Sí. ¿Y está ahí un poco pago? ¿Tiene 35? ¿No quiere tener un poco pago? ¿No quiere? Sí, sí. Sí, sí. ¿Algo seguro? ¿Estás haciendo? ¿Vas de camarón con todo? Sí, por favor ¿A ver vos, por favor? Sí, por favor Sí, por un camarón meto grande porque el chico no sabe ¿Y este? Ya tengo dos niñas Ah, no pues Ya tengo dos niñas Una de 1 litro y otra de 15 días Ah, pues fue rápido